La pelota para Belgrano, Rojas llega libre con Panucci, Vegetti! La saca Barrera, señores, va para Vegetti, Vegetti! Gol! A la piscina, a ver, a punto, disparó, desvío! Gol! Le queda a Tomanzetti, a ver este, el remate desde afuera, gol! Gol! La visión que se viene, Michael, 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 golazo! Solo Michael, solo Michael, atención que está, solo Michael, 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 gol! Vegetti, gol! Juega profundo, va para Michael, Santos, Santos contra Díaz, se mete en el área, Santos, golazo! Vegetti, Vegetti! Soldano a mitad de camino, mete el hongo, atención con Sapele, el esorla, salvó el arquero, gol! De pegar, eh? Se arribó al área, para Jara, para Jara, está el gol de Vegetti, gol! Sanchez, centro de Barinaga, entra Vegetti, le bajó el goleador, le queda para la derecha, Vegetti! Gol! Va a venir el envío, el centro que busca de cabeza ahora, Catalán, Santos, gol! Domina para Oyes, Michael Santos, uy, qué buena de Michael Santos, tiró! Oyes, quiere hat-trick, Michael, Santos, Santos, Santos! Pasó más cerca del punto penal. Recuperó muy bien Garro, la dejó para Santos, le pegó, gol! Tiran al medio, gol de Garro, y acá corre Rodrigo, viene Garro para definir, va Garro para definir, tapó a área, va Santos, gol! El tiro de esquina, Rojas, se abre, muy bueno, cabezazo Vegetti, gol! Compañucci vino el centro, Vegetti, gol! Va Ramón, domina Sosa, lo vio a Baloye, qué pelota divina, viene Baloye, es el centro! Viene Ulises Sánchez, el centro, cabezazo! Sosa espera, el pase en la corta, va para Ramón Sosa, insiste Garro por la punta, centro de Ramón, salió Medina, la perdió, gol! Y aquí la tiene Bordagaray, llega a la área Bordagaray, centro Vegetti! Se mueve, queda libre, Santos, pelota para Santos, el pelotazo! Gracias por ver el video!